La de Básicosi la dejaba allí. 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 ¡Aplausos! La de Básicosi la dejaba allí. La de Básicosi la dejaba allí. Y precisamente por eso le puedo agradecer hoy que hayamos salvado el plan de desarrollo rural. Porque hemos estado, señoras y señores, y créanme que no es ninguna crítica, a punto de perderlo. En la Unión Europea, que por cierto dedica el 40% de su presupuesto a la PAC, fíjense si es importante la agricultura en una sociedad que piensa que la modernidad va por otro lado, que la Unión Europea a lo que más dinero dedica es precisamente la política agraria comunitaria. Fíjense si es un factor de cohesión y de desarrollo en el conjunto de la Unión Europea. Aplausos. Por eso hoy se puede ir por todo el mundo y se puede empezar a hablar. Vamos, se debe hacer y lo hacemos muy a gusto de la calidad de los productos en su conjunto que tenemos en Castilla-La Mancha. Vamos a romper esa ecuación que contradice industria y campo. Yo creo que el mayor futuro de esta región es la industria del campo, precisamente. Y como todo en la vida tiene que haber gente adelantada y gente que vaya por delante. Yo creo que eso es lo que estamos hoy reconociendo y por eso, por vuestro trabajo, el esfuerzo de la gente que hace que os podáis sentar ahí en representación suya, multitud de agricultores y de ganaderos. Por eso, y en nombre de toda Castilla-La Mancha, os doy la gracia, además de la enhorabuena. Muchísimas gracias. Aplausos.